¡Qué idea, boludo! ¡La concha, la lora! ¡Dale, boludo! Un poco más, un poco más. Bueno, vamos a ir a probar. Le voy a llamar a Tomás a ver si está este pibe. Vamos a llamar a Tomás. Tommy, escuchame. Pedite que llegó el mono este nuevo y no entiendo nada, boludo. ¿Y este? Este... Es el nuevo Wolf Warrior X que sacó la marca Kabu. ¿Qué es el modelo? En realidad es el modelo que le sigue al Kabu Wolf GT o a la versión de... Sería el del medio. El del medio, exacto. Exactamente. Viene, creo que tiene el rodado muy parecido al Mantis, viene con el mismo rodado del Mantis. Tiene el mismo rodado, es como un Wolf Warrior, es como la versión mediana del más grande de todos. Es una miniatura. Tiene doble mástil también, pero es rodado de 10. Es rodado de 10. ¿Es igual al rodado? Es el mismo rodado que el King GT. Los cables son exactamente igual, toda la misma conexión, los frenos. Mismo display, mismos frenos. Lo que cambia es la estructura y más batería, obviamente. Bastante buena la estructura. O sea... Ah, pero pará, acá tiene un plegado la estructura, ¿no? Tiene el plegado de los monopatines tope de gama de Kabu, que son las dobles abrazaderas y el doble mástil. Esto se sube para acá. ¿De ahí lo podemos plegar? Ah, bueno. Ahí va. Sí, en realidad, a ver, este tipo de monopatines no se recomienda estar plegándolo continuamente, pero sí, si tenemos que ir a algún lado, yo te diría que lo levantes un toque. Ahí está. Es bueno saber que lo podemos plegar, se puede plegar un poco más si lo tenemos que cargar. ¿Veis en un auto, algún lado? Claro, hay que cargarlo en la camioneta o en algún lugar. ¿Qué te iba a decir? Lo que veo importante acá en este tipo de monopatines es la doble horquilla delantera. ¿Ves? Esto es un formato tipo moto, ¿entendés? Que, bueno, hay monopatines que ya lo tienen. Por ejemplo, el S1 de Emotion tiene el sistema de suspensión delantera muy parecido a esto también. Eso hace que el andar del equipo cambie, no es lo mismo, o sea, no por desmerecer la parte de equipos que vienen con suspensión con resorte, pero esto es bastante más seguro, te diría, ¿no? Esto está bien acá, ¿no? Sí, sí, ahí ya quedó. Che, viene la luz trasera, ¿qué onda? ¿Cómo la ves vos? La luz trasera es mucho más grande que cualquier otro monopatín, es muy buena también. A prueba de agua también, como todos los monopatines de Cabú, es imposible no verla. Claro, esto tiene IP55, igual que la certificación del manti, o sea, no es para que lo bañemos, pero si nos agarra una lluvia literal así, no pasa nada. Se puede seguir usando sin problema. Exacto. También tiene la tabla de goma, que es un cambio de la tabla de elija porque es mucho más fácil de limpiar, mejor adherencia. No, es importante esto, no es una pavada para que tenga en cuenta la gente, o sea. Algo que cambió bastante también es la pata, para un monopatín de este peso es muy importante tener una buena pata. O sea, parece una pata de moto, básicamente. Sí, que esto si no teníamos que estar comprándolo y haciendo el upgrade de la pata porque no venía con la pata. Esta estructura de caño que ven acá es muy cómoda. Esto está hecho para poder poner un canastito, poner algo para llevar, pero es un monopatín más pequeño que la versión Wolf X o la versión Wolf King o la versión GT grande. Pero es muy seguro y es muy fuerte. Se nota, se nota que ayer justamente, bueno, estábamos viendo eso, probamos uno la parte de la suspensión delantera y es muy suave la suspensión. Atrás no sé con qué viene, cómo viene la suspensión trasera. Viene con dobles resortes de muelle, es muy, muy bueno. Bueno, la comodidad del monopatín a alta velocidad es súper estable también por el doble mástil que tiene. Frenos hidráulicos también, zoom, como el King GT. Exactamente. Che, y la configuración es igual, dual, dos motores. Sí, mismo de activo acá este. Tenemos que activarlo de acá. Si tenemos el más, entramos a doble motor. Bueno esto, me encantan las luces, cómo cambian. ¿Esto se puede configurar también con la aplicación? Es exactamente lo mismo que el King GT. Tiene una aplicación, hay que sacarle acá el plástico para que se vea bien las luces. Muy lindos los motores pintados de rojo. Ahí ya aceleramos y... Ahí activa los dos motores. 75 con 30% de batería. Misil. A más de 70 seguro llegás. Me gusta, bueno, esto por ahí no es el más lindo. Esto, lo que tiene que, bueno, son medios direccionales, vos lo podés cambiar. La idea siempre es que apunte un poco adelante, porque imaginate que esto de frente... Pero son bastantes amplios, que la mayoría de los monopatines no tienen luces buenas. Esto te diría que está muy bueno. Tampoco redirigibles. Esto, si llegás a subirte, querés tener la suspensión un poco más baja atrás, un poco más alta, podés acomodarlo para la altura que vos quieras iluminar. Perfecto. Bueno, vamos a... ¿Sabes lo que vamos a hacer con esto? Después lo vamos a sacar y lo vamos a probar para ver cómo está y le vamos a contar un poco más a la gente qué onda con la versión X. ¿Sí? Me parece una muy buena idea. ¿Quieren seguir un poco más de esto? Equalsina.com.ar